El primer libro de los reyes, capítulo 19 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a verse Eva, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego llegó un ángel, le tocó y le dijo, «Levántate, come». Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, «Levántate y come, porque largo camino te resta». Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y sólo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Él le dijo, «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y sólo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Y le dijo Jehová, «Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron». Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que haraba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Lías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Lía y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?». Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes cosió la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Primer Libro de los Reyes, Capítulo 20 Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a treinta y dos reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo, «Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos». Y el rey de Israel respondió y dijo, «Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo». Volviendo a los mensajeros otra vez, dijeron, «Así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas». Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, «Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado». Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, «No le obedezcas, ni hagas lo que te pide». Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, «Decida al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer». Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, «Así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue». Y el rey de Israel respondió y dijo, «Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desiñe». Y cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, «Disponeos». Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, «Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová». Y respondió Acab, «¿Por mano de quién?» Él dijo, «Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias». Y dijo Acab, «¿Quién comenzará la batalla?» Y él respondió, «Tú». Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron doscientos treinta y dos. Luego pasó revista a todo el pueblo, y todos los hijos de Israel, que fueron siete mil. Y salieron a mediodía, y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los treinta y dos reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Benadad había enviado quien dio aviso, diciendo, «Han salido hombres de Samaria». Él entonces dijo, «Si han salido por paz, tomad los vivos, y si han salido para pelear, tomad los vivos». Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de Helios el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria Benadad se escapó en un caballo con algún agente de caballería. Y salió el rey de Israel, e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, «Ve, fortalécete y considera, y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti». Y los siervos del rey de Siria le dijeron, «Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de Helios. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con Helios en campo raso, y veremos si no los vencemos». Y él les dio oído, y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios, y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro de Helios. Y acamparon los hijos de Israel delante de Helios, como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo, «Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová». Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre veintisiete mil hombres que habían quedado. También Benadad vino huyendo a la ciudad, y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron, «He aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos, y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida». Ciñeron pues sus lomos con silicio, y sogas en sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron, «Tu siervo Benadad dice, te ruego que viva mi alma». Y él respondió, «Si él vive aún, mi hermano es». Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca, y dijeron, «Tu hermano Benadad vive». Y él dijo, «Id y traedle». Benadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Benadad, «Las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria». Y yo, dijo Acab, «te dejaré partir con este pacto». Hizo pues pacto con él, y le dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, «Híreme ahora». Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, «Por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león». Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, «Híreme ahora». Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, «Tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciendo, Guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya y pagarás un talento de plata». Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, «Esa será tu sentencia, tú la has pronunciado». Pero él se quitó de pronto la venda de sobre los ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, «Así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo». Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Primer Libro de los Reyes, Capítulo 21 Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, de Jezreel, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, «Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero». Y Nabot respondió a Acab, «Guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, «No te daré la heredad de mis padres». Y se acostó en su casa. Y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, «¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes?». Él respondió, «Porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella». Y él respondió, «Yo no te daré mi viña». Y su mujer Jezabel le dijo, «Eres tú ahora rey sobre Israel. Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel». Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las envió con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, «Proclamad a Juno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan, «Tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera». Y los ancianos de la ciudad y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron a Juno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos, y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, «Nabot habla afemado a Dios y al rey». Y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió». Después enviaron a decir a Jezabel, «Nabot ha sido apedreado y ha muerto». Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, «Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto». Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de Elia. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, «Levántate, desciende, a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de Elia». Y le hablarás diciendo, «Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado». Y volverás a hablarle diciendo, «Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre». Y Acab dijo a Elías, «¿Me has aliado enemigo mío?». Él respondió, «Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová». He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Aías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel». De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, «Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel». El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo». A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacerlo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre su cabeza, y ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, «¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa». Primer Libro de los Reyes, Capítulo 22 Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, «¿No sabéis que Ramot de Galahad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria?» Y dijo a Josafat, «¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galahad?» Y Josafat respondió al rey de Israel, «Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos». Dijo luego Josafat al rey de Israel, «Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová». Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo, «Iré a la guerra contra Ramot de Galahad, o la dejaré». Y ellos dijeron, «Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey». Y dijo Josafat, «¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos?» El rey de Israel respondió a Josafat, «Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetí sabían, sino solamente mal». Y Josafat dijo, «No hable el rey así». Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, «Trae pronto a Micaías, hijo de Imla». Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenahana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, «Así ha dicho Jehová, con éstos acornearás a los sirios hasta acabarlos». Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, «Sube a Ramot de Galahad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en la mano del rey». Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, «He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito». Y Micaías respondió, «Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré». Vino pues al rey, y el rey le dijo, «Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galahad, o la dejaremos». Él le respondió, «Sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey». Y el rey le dijo, «Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová». Entonces él dijo, «Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor». Y Jehová dijo, «Estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz». Y el rey de Israel dijo a Josafat, «¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal». Entonces él dijo, «Oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda». Y Jehová dijo, «¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galahad?». Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. «Y salió un espíritu, y se puso delante de Jehová y dijo, «Yo le induciré». Y Jehová le dijo, «¿De qué manera?». Él dijo, «Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas». Y él dijo, «Le inducirás, y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así». «Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti». Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenahana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, «¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti?». Y Micaías respondió, «He aquí tú lo verás en aquel día. Cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte». Entonces el rey de Israel dijo, «Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, «Echad a éste en la cárcel, y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz». Y dijo Micaías, «Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí». Enseguida dijo, «Oíd, pueblos todos». Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galahad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, «Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos». Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus treinta y dos capitanes de los carros diciendo, «No peleéis ni con grande ni con chico, sino contra el rey de Israel». Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, «Ciertamente, este es el rey de Israel». Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura, e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, «Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido». Pero la batalla había arreciado aquel día. Y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, «Cada uno a su ciudad, y cada cual a su tierra». Murió pues el rey fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaron allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? «Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo». Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de treinta y cinco años cuando comenzó a reinar, y reinó veinticinco años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, y sus hazañas, y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Barrió también de la tierra al resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom. Había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión, Jeber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, Vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año diecisiete de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabad, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó a ira a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Salmo número ciento veintidós. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las cilias del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Salmo número ciento veintitrés. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. Salmo número ciento veinticuatro. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de Helios. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo, y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Salmo número ciento veinticinco. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de Elia, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Salmo número ciento veintiséis. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Proverbios capítulo veintiséis. Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio, que siete que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas, y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo, y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tisto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar.